¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video del día de hoy, gente, tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información, ¿vale? Gente, al respecto lo que viene siendo pues la llegada del Jinjan 2.0 o lo que viene siendo pues este Jinjan rojo que se estaba filtrando que arena ya por fin lo va a estar teniendo para nuestra región, ya les voy a estar mostrando todo lo que se ha filtrado a continuación en este video. Incluso tenemos información de los diamantes dobles que podría estar llegando, ya les voy a comentar, pero bueno gente, antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire. Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y pues bueno gente, en efecto, a continuación les voy a estar enseñando lo que viene siendo pues sí, básicamente esta información que se está hablando al respecto de lo que viene siendo pues la por fin llegada de este Jinjan 2.0, este Jinjan rojo y lo que viene siendo pues este Jinjan dorado que ya se ha filtrado que arena lo estaré teniendo muy muy pronto. Y todo esto que se ha filtrado, pero antes que nada gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a lo que viene siendo pues mi canal secundario. Aquí lo pueden estar observando, este canal en donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos, donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal secundario que se los voy a dejar en la descripción, ¿vale gente? La verdad los videos están bastante chidos y los directos también para que me vengan a apoyar y ahora sí vamos a seguir gente con lo que viene siendo pues sí, básicamente eso que se ha estado filtrando sobre el Jinjan 2.0 o Jinjan rojo. Y es que ya incluso lo que viene siendo pues otras regiones, ¿vale gente? Sobre todo regiones asiáticas, ya les voy a mostrar los eventos. Arena pues prácticamente ha traído eso que les acabo de decir. Aquí los pueden estar observando, básicamente estos vendrían siendo los eventos que han estado llegando en las regiones asiáticas, aquí los pueden estar viendo sobre todo con el repito de esas regiones de Indonesia, Taiwán y toda esta vaina. Aquí lo pueden observar, se ha estado filtrando lo que tendría siendo por la llegada de estos eventos que pueden ver aquí en pantalla. Entonces, primero que nada el conjunto se dio Flamígero o el Jinjan rojo o Jinjan 2.0, aquí lo pueden estar observando. Ya se ha estado filtrando que va a estar llegando en torre de tokens como pueden ver aquí en pantalla. Básicamente ese vendría siendo pues el conjunto se dio Flamígero, el que pueden ver aquí lo que tendría siendo pues el sistema de Encho, aquí lo pueden observar. La verdad es un traje que está muy bueno, está bastante genial, está bastante chido y como pueden observar según las filtraciones va a estar llegando en torre de tokens. La fecha de llegada se ha dicho que podría ser en esta semana o en la siguiente, la verdad es un evento que pinta bastante interesante y la verdad se ve muy bueno. Además de que también junto a lo que tendría siendo pues el conjunto se dio Flamígero, Garena también ha estado regresando lo que tendría siendo por la encuadora de Jinjan como tal. Eso quiere decir que también va a estar regresando seguramente lo que tendría siendo pues el Jinjan dorado para lo que tendría siendo por nuestra región. Cosa que la verdad pues tiene muy buena pinta, la verdad es que están bastante geniales, muy épicos, la verdad están muy buenos lo que tendría siendo pues estas skins. Y pues a diferencia de lo que tendría siendo pues el conjunto se dio Flamígero, Garena es 5 horas de Jinjan, muy probablemente la va a estar regresando en ruleta de tokens. Como básicamente en últimas ocasiones siempre ha regresado las 5 horas como tal, la verdad. Este evento de ruleta de tokens me parece que es bastante bueno, sobre todo para el regreso de las 5 horas. Me parece que está bastante genial, está bastante bien y ya miren ustedes que opinan y que piensan en lo que tendría siendo por los comentarios sobre este evento. Que pues la verdad se ve bastante chido, ¿vale gente? Entonces estos eventos van a ser los que van a estar llegando con lo que tendría siendo pues estos Jinjan. La verdad tiene muy buena pinta y seguramente como les repito los vamos a ver ahorita en este mes de abril. Se dice que en esta semana o incluso la siguiente, cosa que la verdad pues también se ve muy bueno, ¿vale? Eso por un lado, entonces como pueden observar ya se ha confirmado la llegada de Jinjan 2.0 y Jinjan dorado. Y también se ha estado rumoreando por ahora lo que tendría siendo pues la llegada de lo que tendría siendo pues los diamantes dobles en Free Fire, ¿vale gente? Diamantes dobles que Garena como saben no trae desde hace un chingo, ¿vale gente? Desde hace muchísimo tiempo Garena no trae diamantes dobles y se espera que con lo que tendría siendo pues la llegada de estos Jinjan, Garena pues probablemente traiga los diamantes dobles, ¿vale? Cuando Garena haya regresado al Jinjan, es decir con las 5 horas 3 en 1, Garena sí ha solido traer lo que tendría siendo pues esos diamantes dobles, ¿vale gente? Ustedes lo saben que fue en aniversario y en su momento también en Navidad cuando Garena trajo el link 4 en 1 con el Jinjan, Garena subió traer lo que tendría siendo por los diamantes dobles Y con lo que tendría siendo pues el regreso ahorita del Jinjan otra vez, se ha dicho que Garena podría estar traiendo de nuevo los diamantes dobles, ¿vale gente? No se sabe si vayan a hacer directamente diamantes dobles en Power Store o si vayan a hacer pues este bonus de recarga que Garena trajo Ustedes ya lo conocen que básicamente funciona como un evento de recarga, pues se dice que cualquiera de las dos formas Garena lo estaré traiendo Todavía no se ha confirmado, pero pues bueno, esperemos que lleguen los diamantes dobles, que la verdad La verdad pegaría bastante bien con estos Jinjan, no sé ustedes qué opinan Y pues a mí en lo personal me parecería muy buen evento y yo por lo menos me animaría a recargar, no sé ustedes qué opinan Por ahora no se ha confirmado la llegada de lo que tendría siendo por estos diamantes dobles, solo se ha confirmado la llegada de los Jinjan Pero ya veremos que se acaba de filtrar en los próximos días, ¿vale gente? Les repito, las posibilidades de estos diamantes dobles están o en Pago Store o en bonus de recarga Cosa que la verdad pues ya veremos que acaba de confirmar Garena Por ahora, esa sería toda la información, digamos ustedes qué opinan y qué piensan en los comentarios, ¿vale? Mención y aparición honorífica para La Chama, Arix CFX, Jair Alcalá, Mods y Peruano FF1M Muchas gracias por hacerse miembros Y pues bueno gente, espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita Pueden seguirme en Facebook, en Buya, en Instagram Recuerden gente que tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok Y que hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar Les dejo el link en la descripción y también el de mi canal secundario Donde subo videos un poco bastante, bastante chidos, ¿vale gente? Y ahora sí nos vemos en un próximo video Chau Chau